de los actores y de quienes intervienen en ellas. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Siete de la mañana con treinta minutos, bienvenidos, familia Suprema, muchísimas gracias por conectarse ya a la voz de la ciudad, licenciada González, muy buenos días, abogado, muy buenos días, Gus, buenos días, buenos días, arrancamos esta emisión informativa una mañana de lluvia, muy parecida a las anteriores, a las que ha tenido esta semana. Lluvia toda la noche, Juan Andrés, toda la noche, abogado, así que esos ríos están pues a punto de salirse, si quiere ver gotas, asómese a la ventana, asómese a la ventana, horrendas gotas, licenciada González, horrendas gotas. Antes de comenzar la emisión informativa, ella de ayer en horas de la noche vino pues, yo no estaba aquí, ha venido una señora, vino una señora, ha venido no existe, no existe ha venido, pero vino una señora a reclamar por la difusión de un video, no vamos a tocar la temática del video, pero a reclamar por un video que pasamos aquí ayer. Yo, me parece cualquier reclamo justo y en su legítimo derecho, pero hacerlo por favor, a la altura del caso. Aquí venir a estar gritando a la gente, venir a estar incomodando el espacio y respetando el espacio de los demás, pues ¿qué le pasa señora? Y yo, señor abogado, estoy aquí, las demandas que usted quiere y cuando quiera, el día que sea, aquí me encuentra señor abogado. De nueve y media de la mañana a doce del día y de tres y media de la tarde a siete de la noche, cuando quiera y usted diga. Yo le espero, las demandas que usted quiera. Pero la pregunta va más allá. Yo tengo la culpa, por difundir ese video, o señor usted tiene la culpa, por meterse una brutal golpiza con otra señora y hacerla partícipe a su hija. ¿De quién es la culpa? Y la niña menor de edad, ¿de quién es la culpa? Esa es mi pregunta. Compórtese a la altura que debe, señora. Y vuelvo y repito, para las que sea, cuando sea, cuando usted quiera, me encuentra a esas horas. Así que yo no entiendo por qué venir acá a la gente a estar presionando, a estar gritando. Todo bajo la norma del respeto, bajo la sociedad del respeto, señora. Porque de igual manera, yo creo, yo soy una persona que cree muchísimo en la paz. Pero de igual manera, tenemos también nuestra pluma que dice Empty. Se acabó la paciencia. Si usted viene acá y respetar, probablemente, si se va después de cinco minutos de respeto con groserías, no vaya a esperar de mí la mejor actitud de toda señora. Y de igual manera, señor abogado, aquí estoy. Si quieren hablar, me refiero al abogado de la señora. Estoy aquí, para la hora que sea y cuando ustedes quieran. Empezamos esta emisión informativa, pues les comentamos que sigue cerrado la vía Cuenca-Molleturo, abogado, licenciada por los deslizamientos. Está pregada la situación. Pregada, abogado. Y especialmente acá en el kilómetro cuarenta y nueve, están medio que habilitan un carril de inmediato. Se viene otro deslizamiento sobre el mismo y ahí el peligro, pues, inclusive ayer golpeó a las máquinas que estaban trabajando allá, pues, limpiando ese deslizamiento. Se vuelve muy peligrosa esta situación. Y a esto, súmele, la espesa neblina que no les permite ver a quienes trabajan en la parte baja. Apenas dice que pueden ver a unos cinco o siete metros máximo. Y no pueden ver que las rocas están empezando a deslizarse desde lo alto de la montaña. Ayer, inclusive, pues, corrió con suerte, digamos, el conductor. Bueno, la maquinaria puede irse, puede taponarse con las piedras, pero imagínese la vida del señor que opera esta máquina. Pues, ayer las rocas golpearon la máquina, mientras el señor cumplía con las labores de desalojamiento. Se vino otro deslizamiento, otro montón de tierra que casi, pues, ocasiona una desgracia. Y esto sucede allá, pues, y este momento está tapado. No hay paso. Está tapado, abogado, manejar por vías alternas, tomar vías alternas. Se encuentra tapada la cuenca Molleturo. Eso para la gente que quiere ir a la provincia de Uruguayas, por el Cajas, van a haber problemas. Sobre todo en el kilómetro cuarenta y nueve. Así es. También les contamos que se encuentran parcialmente habilitadas las vías Cuenca Girón Pasaje. Parcialmente habilitada a conducir con precaución en los kilómetros cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, setenta y cuatro, y ochenta y seis. Y también la vía Paute Guarumales Méndez, parcialmente habilitada, de preferencia, utilizar vías alternas. Abogado, el temporal, realmente. Nos está pasando factura. Abogado, la tregua, abogado, en todo el país. Sí, inclusive ya en todo el país, creo que se acerca la decena de pérdidas humanas. Pues ayer acá en la ciudad de Cuenca también tuvimos que dar la lamentable noticia de una persona fallecida. El otro día, pues cuando un río arrastró a tres personas y así sucesivamente en todo el país. Creo que sobrepasa la decena de personas que han perdido la vida a consecuencia del temporal lluvioso. Súmele a esto accidentes de tránsito también con desenlaces fatales a causa de la lluvia. También negligencia de la gente, nuestra propia negligencia que nos lleva a las diferentes acciones, a los diferentes accidentes. Atención, estos son los nuevos precios del combustible en Ecuador que rigen desde el once de marzo hasta el diez de abril de dos mil veintiuno. Super dos noventa y cinco el galón, extra uno punto ochenta y tres y diésel uno punto cuarenta. La licenciada González, la pregunta de la mañana era ¿Cuánto suben los valores? ¿Por qué suben? Exactamente, Juan Andrés. A ver, eco y extra suben alrededor de siete, bueno, siete centavos de uno setenta y cinco a uno ochenta y tres. ¿Y el diésel? A ver, les contamos del súper cuyo precio está liberalizado que alcanzó este precio récord de dos noventa y cinco. Y el diésel, denme un segundo, está ahí. Uno cuarenta, eso me parece que se mantiene. El diésel me parece que se mantiene, yo creo que se mantiene. Bueno, yo no sé quién va a poder comprar gasolina, la gasolina super, yo no sé quién va a poder comprar. Sí, carísimo. Prácticamente tres dólares del galón, abogado. Y hay vehículos que tienen que, pues, surtirse únicamente con súper. Si usted le pone otra, como que, como que se disgustan, como que se dañan los inyectores. ¿Hay vehículos de esos? Abogado, hay vehículos que se resienten, pero el bolsillo se resiente más. Así es, Juan Andrés, les contamos que el diésel subió tres centavos, hasta uno cuarenta el galón. Sigue subiendo la gasolina con estos reajustes, entre comillas. Sabíamos que era lo que se venía, ¿no? Sí. Sabíamos que era lo que se venía. Iba a subir la gasolina, bajaron los subsidios, eso es lo que iba a suceder. En el reajusto de todos los meses, así. Yo no sé por qué el gobierno habla de reajustes, ¿no? Sería mejor que digan de uno, vamos a subir. El reajuste, el reajuste. Díganme, vamos a subir. Bueno, se supone que no necesariamente va a subir, probablemente. Entre comillas, entre comillas. Depende del precio internacional del barril de petróleo. Por supuesto, estamos ligados al precio internacional. Pero no va a bajar. Eso de que va a bajar es poco probable, señores. Pues, acostúmbrese que cada 10 de cada mes, cada 11, existan nuevos precios en los combustibles. Eso va a suceder. El maravilloso gobierno de Lenin Moreno. Y por acá nos dice Reverentorio Lojano, que a propósito le mando un saludo. Todo sube, pero el sueldo no sube ni Gaber. Y la verdad, ni creo, va a subir. Va a subir. Con la situación que vamos, yo creo que en el 2022 debería subirnos en enero. Pero no creo que suba. En el 2021 no subió un centavo. Y creo que no subirá. Y no va a subir, no va a subir. El pueblo habla. El pueblo se manifiesta, nos envían un video, lo que pasa ya en el, donde termina las rieles del, el tranvía, acá en Milchichic. Tremendo hueco, dice que ya algunos vehículos se han quedado. Y mire allí, es en plena calle donde algunos vehículos ya se han quedado. Bendiciones en este día. Es un huecazo, abogado. Es un huecazo. Cosa, mi estimado, muy buenos días, muy buenos días. Gracias, hágame un favor a todos los compañeritos que estamos en el volante. Tener precaución por el redondel de Milchichic, por donde termina el tranvía. Un severendo hueco, compañerito. Y han caído algunos, algunos vehículos. No será malito, eh. Pasando este informe a los que salimos a laborar. Suerte, éxitos y bendiciones en este día. Muchísimas gracias. Un saludo, un saludo, mi brother. Te mandamos un abrazo a meterle caña el día de hoy. Y un día bastante triste, pero meterle caña a darle absolutamente con todo. A propósito, nos dicen en Estados Unidos, la gasolina tiene ese precio. Muchísimas gracias por su analogía. Pero yo creo que es imposible, es imposible comparar con los de Estados Unidos cualquier situación de este país. Mucho más la situación de la gasolina. Por decirles que un vehículo nuevo, un buen vehículo en los Estados Unidos, unos buenos, licenciada González, unos tres lucas. Cuatro lucas. Sí. Un buen vehículo. Mucho más barato allá. Ahí, yo tenía una camionetita del 94, ese, unas ochenta balitas. Unas cien balitas bien puestas. Eso cuesta, abogado, eso cuesta, abogado. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Lo que vale es el seguro. No entiendo muy bien cómo funciona. Pero para regresar al tema y no desviarnos, no creo que sea comparable. Ninguna situación económica con la de Estados Unidos, que es un país de primer mundo, es comparable con la situación que tiene el Ecuador, que tiene el país del Ecuador. El pueblo habla, el pueblo se manifiesta. ¿Qué dice el pueblo? Muchísimas gracias a un amigo conductor del transporte urbano. Nos envía, dice, tienen razón, el río está hecho un diablo. Esto es en el sector del puente de Misticata. Mírese río, a punto de salirse. A punto de salirse, abogado, y no se sorprenda si el río se llega a salir el día de hoy, se llega a desbordar. Sí, más luego, yo creo, porque ha llovido toda la noche. Este momento ha cesado un poco la lluvia, pero las consecuencias, más adelante se verá, pues, la correntada que ya llegue acá hasta la ciudad de Cuenca. Así es, abogado, la recomendación sigue siendo la misma, debido al temporal. Mantenernos alejados de las orillas de los ríos, por favor. Mantenernos alejados. No queremos más muertes a causa de esos accidentes, que la gente se cae en la orilla de los ríos. Por favor, tener un poco de sentido como no acercarse a las orillas de los ríos. Nada de... Vamos a hacer pendejadas. Allá dice que el río está bien crecido. No se adirna nadie. Vamos a dar las yecas muchas. Nada de eso, por favor. Vamos con recomendaciones importantes, licenciada González. Así es, si perdiste tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales, recuerda que lo puedes hacer en Aceleico, Estrategia Jurídica. Los encuentras de la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo. Los puedes llamar al 098-118-3949. Están ubicados en el sector de la Escuela de Bomberos. Recuerda además que Hernán Maldonado, servicio automotriz, solo 20 minutos, en 20 minutos, te damos un informe completo de la revisión de tu vehículo pre-cuenca aire. Además, un informe completo para que puedas comprar tu vehículo sin que te vean la cara de Gil, sin que te hagan la judía. Ándale, Luis Pauta y Vega Muñoz, 099-985-915, Hernán Maldonado, servicio automotriz. A propósito de los ríos, el día de ayer los bomberos se les quedó en la camioneta, licenciada González, y pedían refuerzos. Pero, ¿por qué fueron los vehículos allá? Eso es importante. Estaban tratando de rescatar, bueno, estaban buscando a un adolescente de 16 años que desapareció en el río Gala. Por esta razón, como lo estaban buscando, no sé en dónde se metieron y pues la camioneta no pudo salir del lugar, Juan Andes. Y pedían refuerzos. Estaban buscando al joven de aproximadamente 16 años. 16 años. La camioneta no pudo salir y horrenda camioneta. Es una Dimas. Una Dimas dura de esas. 4x4. 4x4, abogado Dimas Extreme. De esas que no se les... Sí, buena camioneta. Y de esas que son todo terreno. Recordemos que esas camionetas utilizan los amigos de lo ajeno y cargan ganado y salen con eso. Les fascina, abogado. Como dicen los adueñados, esa camioneta es off-road. Abogado del pueblo habla. Buenos días, Descartes. Hazme un favor, dice, resido en Estados Unidos. Acá tengo licencia de conducir. Estoy por viajar a mi querido Ecuador. También te voy a visitar. Quiero preguntarte si la licencia de acá me sirve para conducir allá en Ecuador. Pues sí le sirve. Puede manejar sin problemas. Sí, sí le sirve. Quiero enviar un saludo a Pablín Soto. Muchísimas gracias, Pablín. Quiero enviar un saludo a Paul Carcha. A Vinicio Loquito Firulais. A Vinicio Loquito Firulais. A Juan Diego Quinto DJ. A Suavecita BP. A Paulino Espinosa. Espinosa Paz. Espinosa Paz es como el cantante, ¿no? Hay un cantante de Espinosa Paz. A Mite Sarmiento Galaza. Ana Gabriela Pozo. A Brandon René. Por aquí me dicen, es Cacha, no seas tan baboso. Un carro aquí, bueno, está entre los 10, 12 mil a 15 mil dólares. Creo que un carro del 2010, un auto así alaja. Pero no es un buen carro, ¿no? Sí. Y tres lucas. Creo, creo, no sé. Yo no he viajado. Este año no he podido viajar, licenciada González, a los Estados Unidos por pandemia. O sea, y tampoco pudo viajar a Europa por pandemia. Así es, entonces no sabe de qué. No sé de qué. Es muy caro. Sí, este año no pude viajar por la pandemia. Los años anteriores, pasados, no pude viajar porque no tengo plata. Abogado, el pueblo habla. Así es, me diría, respecto de la vía que por el Cajas hacia Guayaquí nos dicen, Escarcha no solo fue la máquina que fue golpeada, también fue un bus de transporte interprovincial. Y las autoridades no hacen nada, dice, solo cuando llueve. Se acuerdan, bueno, en esta parte yo no estoy de acuerdo. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Amarrar las piedras para que no se caigan cuando llueve, ¿no? Aquí, mi amigo, yo creo que las autoridades no pueden hacer nada. Es el capricho geográfico. Es el capricho de la naturaleza, el capricho geográfico. Como dice, obvio que esta vía no es del... Para quienes hicieron, pues, yo entiendo que no se hizo un buen estudio de ingeniería porque sí es bastante, se torna bastante peligrosa por este sector la vía. Pero ya se hizo, es de... Se acorta muchísimo el tiempo en viajar hacia Guayaquil. Ya está hecha la vía, pero las consecuencias en invierno cada vez son de esta situación, pues, que se desliza desde lo alto de la montaña, las piedras y ocasiona los taponamientos. Mucha paciencia, esa es la palabra, mucha paciencia en esos casos. Horrible, la neblina, la caída de material rocoso es muy peligroso. Manejar con precaución. Mucha gente que le toca hacer su camello, que se debe trasladar a Guayaquil, a la Troncal, a Puerto Inca, hacer su trabajo, a Tamarindo. Pero, por favor, manejar con precaución. Les toca tomar vías alternas definitivamente. Lamentablemente, licenciada González. Corazones. Lamentablemente. Te vamos con un video chévere, a propósito que están robando los celulares en el centro, licenciada González. Pues, en este video, que no es del Ecuador, por si acaso, antes de que se resienta. Policía de verdad. Policía de verdad, de una vez más. Alegrándonos la vida, policía de verdad. Le digo por qué, licenciada González. Un chorito, como aquí, quieren nos sorprender en los almacenes de celulares. Esto parece que es Brasil. Sí. La señora no aguanta paros, le cae. O es el señor. El señor. El don. El señor. No aguanta paros y le cae a balazos. Así es, esta persona entrando a este local, lanza algo como para decir, ahí se me cayó, voy a coger. Y el señor ya descubre sus malas intenciones. Pero saca de una la chispiola también el ladrón, licenciada González. Así es. Saca de una la chispiola. Y así voy a poner toda la plata. Aguata. Boom, 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 boom. Choro al piso. Una vez más lo hizo la policía de verdad. Una vez más lo hizo la policía de verdad. Esto no es de nuestro país del Ecuador. Por favor, si ustedes hacen esto en nuestro país, usted se va preso por lo menos unos 15 años a la cárcel. Porque pobrecito, el chorito, recuerde que si usted logra atrapar a un chorito, tiene que darle mucho cariño. Mucho cariño. Tiene que darle amor, comprensión y ternura. Porque no le puede hacer nada, licenciada. ¡Ese chico amor, comprensión y ternura! No puede hacer nada, abogado. Tiene que darle amor, comprensión y ternura. Muchísimo cariño, sobre todo un abrazo fuerte, apretones de manos fuertes, caricias fuertes. Porque pobrecitos, pobrecitos ladrones de ellos si tienen derecho. Abogado. Gracias a nuestro amigo que se encuentra varado en el sector de Saraguro. Dice, Cuenca Loja está tapado por deslizamiento, sector de Saraguro. No hay paso, Escarcha, buen día. En Saraguro no hay paso. En Saraguro hay un deslizamiento. Deslizamiento, otra vez por los deslaves, otra vez por los deslizamientos de material rocoso en la vía. Continuamos nosotros, pero vamos con recomendaciones importantes. Recuerda que el preuniversitario Pascal, preuniversitario Pascal, inscríbete ya. 098-418-6558. Puedes ingresar a nuestras clases online, también nuestras clases presenciales, también nuestros refuerzos. Somos preuniversitario Pascal. Encuéntanos en redes sociales. Preuniversitario Pascal, inscríbete ya y de esa manera ingresa a la universidad. 098-418-6558. Y a propósito de todo este problema del examen de LEAES y antes era el ENES, algo así. Sí, estoy en lo correcto. Le digo algo así, porque he intentado investigar sobre el tema, pero hay algunas confusiones. Para las 8 de la mañana con 15 minutos, vendrá el ingeniero Salamea para aclarar sus dudas sobre cómo será el ingreso de la universidad desde ahora en adelante. Continuamos nosotros con más informaciones, ¿tenemos recomendaciones? Así es, Juan Andrés, recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son 100% confiables. Los encuentros en el Hospital Montesinaí, Torre 1, Quinto Piso, Consultorio 514, o los puedes llamar al 288-9178 si necesitas del hisopado de antígenos que te lo hagan en tu casa. Queremos enviar un saludo a Darwin Loja, también queremos enviar un saludo a Sandro Estrella, a la chona, a Sandrito, un amigo querido de la casa. Susanita Moscosa nos dice, esta de darles agüita de toronjil para el susto, para el susto. Solo eso puede ser. Está con susto. Está yutado. Pobrecito. Los choritos, los choritos. Continuamos nosotros, abogado, el pueblo se manifiesta, el pueblo quiere hablar. Sí, una denuncia me parece gravísima, no vamos a dar el nombre de esta empresa. Bueno, está en inglés, ¿no? Dice Line y algo más. Line Press. Sí, Juan Andrés, quiero denunciar a esta empresa. Line y algo más, dice esta empresa, cuando me dieron una tarjeta de crédito, ya no sé cómo hacer para embaucarme, me dice, pues esta tarjeta, me llamaron desde el 2018, tuve que pagar, dije que nunca quise, me cobraron luego en el 2019, dije que no quiero, me dijeron que yo tengo que a las 72 horas de llamar y hacer así. Bueno, lo cierto es que hasta ahora la señora ha ido cerrando desde el 2018, 2019, 2020 y le siguen llamando cada año a decir, señora, usted tiene que pagar, ahora tiene que pagar 297 dólares. Y por último, ya no le contestan cuando tiene que llamar y cuando responde, dice, no, ya pasó las 72 horas, ahora espere un año más. Me parece terrible esa situación. Así son, así son, así son. Así es mi país, el Ecuador. Sí, la defensoría del pueblo. Sí, la defensoría del pueblo. Bueno, ¿a dónde se puede acudir? Que sea, superintendencia de bancos, no sé. ¿Quién respalda los intereses del consumidor? Del cliente. Es así. Imagínense, desde el 2018 la señora en primer lugar nunca aceptó, no sé cómo le, de dónde le salió, dice, como siempre a mí también me ha llamado, su tarjeta está lista. Siempre creo que a todos nos pasa. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el maldito problema? Que uno quisiera no, no tener nada que ver con ese tipo de cuestiones, con ese tipo de entidades financieras. Pero lamentablemente la situación es tan fregada que la gente utiliza, no le queda de otra, no le queda de otra. Es un mal necesario. De igual manera que tener tu dinero en un banco, es un mal necesario. Yo lo digo, responsabilidad de quien dice los comentarios. Claro, con monstruosas decepciones, pero yo no sé, hay, sencilla don González lo voy a contar, imagínense, una entidad financiera, no voy a decir el nombre. Usted, ¿cómo que se llama? Fondos de tu mega ahorro, alguna pendejada de esas. Usted le dice, verá, de su cuenta vamos a coger 20 dólares mensuales, vamos a congelar hasta el mes, después de 6 meses. Y usted solo puede sacar el día 20 ese dinero, si no se quedan 6 meses más. Resulta que ese día ha sido domingo. Hable bien. Entonces yo digo, se puede sacar con la tarjeta, no tiene que venir acá. Y claro, eso le dicen hace 6 meses, y como uno es una vaca, como uno es una vaca, dice, puede sacar el 21 de febrero. Ya, chévere, bacán, el 21 de febrero. ¿Qué haré con esa platita? ¿Qué haré? Total, uno, ya, 21 ha sido mejor domingo. Cosas que pasan en el país del Ecuador. El mismo país, abogado, y déjeme terminar. El mismo país que si usted quiere cancelar una operadora de TV pagada. Tiene que enviar primero una carta al gerente. Hay que hacer una carta. Esa es mi cara. Bueno, vamos desde el inicio. Tú para contratar eso, en la calle nomás te cogen. Y pa, 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 en cuestión de un minuto ya está. Usted de un minuto ya está contratado. Sí. Ya está contratado. Y vamos al fondo. Tú contratas, el momento de contratar, dice, mire, usted va a tener, qué sé yo, 100 canales. Y luego, al principio, sí, parece, sí. Luego ya tienes solamente, ya te quitan los mejores canales. Eso me ha pasado. Claro, deja un plan básico. Sí, un plan básico. Estamos de promoción. Usted puede tener las majaderas, puede tener el canal de las majaderas en 3D. Le damos las gafas. Y cuando quieres cerrar de nuevo, te ofrecen, no, le vamos a, en primer lugar, te bajan la mensualidad y te dan más canales por unos 15 días. Luego, a lo mismo. Señor, estamos viendo que a usted en el registro le encantan las majaderas. Le vamos a devolver las majaderas en 4K. Cosa que vea, pero esa nota ahí al lado de su oreja. Y el propósito de abogados necesita hacer una carta al gerente para que el gerente les reciba. Y ojo, no contentos con eso en un día específico. Claro, sobre el miércoles, hasta las 12, puede dejar la carta. Si no, gracias. Pero, ¿y qué pasa si dejo mañana que el gerente no podrá leer? Señor, el gerente es un hombre muy ocupado. Es un hombre con un carácter indescifrable. Así que, por favor. Así son las cosas en mi país del Ecuador. Defensor del pueblo. Acuérdese a hacer su trabajo también. Su trabajo dice defensor del pueblo. Tú tienes que defender al pueblo. Y así hay un montón de cosas más. Entonces, hablamos del caso de los hospitales. Abogado. Vamos a agradecer muchísimas gracias a nuestros amigos. Nos están enviando los reportes de las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, mire cómo está el chorro de Girón. Esto ya no es un chorro. Es toda una cascada. La cascada de Girón. Son las cascadas de Niágara. No, no, no. Es el chorro de Girón. Ahí le hizo. No es chorro de Girón. Ahí está, mire, donde uno se paraba para ver el chorro. Ahora se destruyó esto con la caída de las aguas. Se llevó ese andén que había en ese sector. Ah, sí. Mire, eso no es un chorro. Hermosas imágenes, Abogado, pero completamente respetables. Sí, hermosas imágenes. Tenga muchísimo cuidado. Si usted va por el chorro de Girón, tenga mucho cuidado. Imagínese si usted se cae allí. Eso ya no es el chorro de Girón. Son las cataratas de Girón. Girón Waterfalls. Girón Waterfalls. Las cataratas. Estoy aprendiendo un poco en inglés. Girón Waterfalls. Eso en inglés significa cataratas de Girón. Continuamos nosotros con más información. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en la radio? ¿Tenemos más información? Así es, Juan, les contamos lo que sucedió en Quito. Denuncian a dueño por un perro encadenado, pero este perro era de plástico, Juan Andrés. Licenciada González, ¿qué tal? En mi país del Ecuador. Así es, los animalistas. La agencia de control animal de Quito atendió una denuncia presentada en redes sociales sobre un can presuntamente maltratado. En la inspección verificaron que se trataba de una figura de plástico. La institución pide corroborar antes de realizar cualquier denuncia. Imagínense que la denuncia ya van a decir, lo que pasa es que el perrito ni lo tienen tan amarrado que ni siquiera se puede mover. En la ciudad de Quito, licenciada González. Y en verdad... ¡Y Zahua! ¡Que Zahua! Porque yo también, si usted lo ve de lejos, es un perro con un pelaje negro, azabache, pero mejor que cabellera de uno. Así es, Juan. Y pensaron que era de verdad. Y yo también hubiera caído en su ignorancia porque desde lejos sí parece un perro de verdad. Ni tan lejos, a cuatro metros que está tomada la fotografía. Parece un perro de verdad, un perro negro, parece el diablo nomás. La diferencia es que nunca se mueve. La diferencia es que no tiene vida, licenciada González. Así que la denuncia no puede ser válida. O sea, el abogado ya estaba armando un pelotón, un escuadrón. Estaba armando una movilización desde la ciudad de Cuenca para que al dueño de este CAN le den toda la justicia de la ley. Pero el man se rió y dijo, bueno, mi perro estaba petrificado. Sí, así que no tienen de qué molestarme. Abogado, usted se cree el cuento. A la gente que nos está escuchando por FM, les prometo por Dios Santísimo que parece de verdad. Sí, parece de verdad, pero si lo veo ya una, dos, tres veces en la misma posición, ya me doy cuenta que es un desera, algo de eso. Por supuesto, claro, es una figura. Petrificado. Es una escultura, petrificado. No ladra, no hace absolutamente nada. No existe, no es un perro, es una escultura. Así es. Continuamos nosotros, el pueblo habla abogado. Bueno, acá no le vamos a hacer la foca porque se le ve claramente el rostro, pero sí vamos a pedir, por favor, al personal del IES. Acá nos envían la fotografía. Dice, buenos días, Escarcha, quiero hacer una denuncia de cómo atiende el personal del IES en las oficinas de la Gran Colombia. Le pedí al señor que se coloque bien el cubrebocas y me hizo caso omiso. Dicen, y no me quiso decir su nombre, no portaba ninguna credencial. Así se le ve claramente al señor que no está utilizando bien el tapabocas. Y el señor le dijo amablemente, señor, por favor, póngase bien la mascarilla. Y el señor no lo quiso hacer, se le ve claramente, no. Por eso no le vamos a hacer la foca por esta vez. Señores, por favor, también a las autoridades del IES. Parte del buen servicio es que su personal esté con el cubrebocas bien colocado. Pero también abogado, pasar todo el día con el cubrebocas, o sea, ya. Es a bombe. Es a bombe, pero toca, licenciada González. Ya, toca. Toca cuidarse. A propósito, nos pregunta en el Facebook, ¿alguien sabe qué pasa con Río Bamba? No amanece en Río Bamba. Tenemos las imágenes, tenemos aquí las imágenes, mi estimado Gus, ahora le voy a enviar. Las imágenes de cómo amaneció el cielo en Río Bamba. Esta nota así da miedo. Completamente negro, Juan Andrés. Completamente oscuro, licenciada González. No es oscuro como la noche, sino es completamente gris. Sí. El cielo completamente gris. Esto en la ciudad de Río Bamba, en nuestra República del Ecuador, en nuestro hermoso país del Ecuador. No, y ojo que se puede ver rayos de sol, pero realmente la situación es, sí da miedo, sí da culillo. Sí. Sí, sí da culillo, sí da miedo. Eso sucede en Río Bamba, para la gente que nos está preguntando, aquí tenemos casi las imágenes, casi las imágenes listas, estamos tratando de bajarnos lo más rápido posible. Así amaneció el cielo en Río Bamba, abogado. No amanece. Parece el fin del mundo, Juan Andrés. Parece el fin del mundo, licenciada González. Evidentemente no lo es, evidentemente no lo es, no se preocupe. Todas las profecías de la bestia de nueve cabezas y que ni sé qué. Yo aquí he visto bestias de dos cabezas y no es el fin del mundo. Y no ha sido el fin del mundo. Bueno, antes de irnos al bloque publicitario, vamos con un mensaje. Desde Nueva York te preguntan, Merchanziki, ¿cómo está tu chiquito? Dice, vamos con el audio. Mi chiquito. Desde Estados Unidos nos envían este mensaje. No parece. Allá mismo lo encontramos, lo estamos descifrando. Mister Merchanziki, muy buenos días. Muy buenos días al equipo de La Voz de la Ciudad. Merchanziki, el chiquito Merchanziki, ¿cómo está? Muchos saludos. Te escucho desde Jesse City, New Jersey, siempre. No, mi hijo, te he mandado este audio para informarte que acá el seguro del lugar funciona de esta manera. Todo depende de tu licencia. Cómo está tu licencia, has tenido puntos en tu licencia, la licencia se basa en 12 puntos. Si te llevas una luz roja, te quitan dos puntos, por velocidad te quitan puntos. Y a la hora de comprar seguro, te piden la licencia. Si tu licencia está con récord, el seguro te sale alto. Y también dependiendo de tu edad, si tú eres muy joven, también te sale alto. Después de los 28, 30 años, te baja el seguro porque dice que ya tú tienes todos los, como se llaman, estás un poco más maduro. Ok, hay dos tipos de seguro. Bueno, un poco más. Para autos normales, desde el liability, que en caso de accidente te cubren unas 7. Muchísimas gracias, yo creo que el mensaje estuvo clarísimo. Depende cómo manejes y el seguro está bien, así debe funcionar. Si tú manejas bien, el seguro es bajo. Muchísimas gracias por su mensaje, yo creo que quedamos con la claridad absoluta a todos. Este brother, este brother, muchísimas gracias mi hermano ecuatoriano, mi brother, por enviarnos tu mensaje. Desde acá te enviamos un abrazo a la distancia, así debería ser. Más accidentes, más de cuesta el seguro. Vamos al corte comercial, recuerda que somos tu voz, somos la voz de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Activa los puntos de tus tarjetas de crédito JEP. Suscríbete a JEP Recompensas en servicio al cliente de tu agencia JEP preferida. ¡Y listo! Tantan tus puntos por increíbles premios. Todos tus consumos de tarjetas de crédito JEP tienen regalos. La combinadora. Mientras más compres, más puntos para creer. Tarjetas de crédito JEP. De la gente para la gente. Restaurante Bar y Pochería. Mar y Tierra Grill. Vestidos. Puyos. Platos a la carta. Almuerzos. Bebidas. Y servicio de viandas. Estamos ubicados en la avenida Ricardo Durán. Vía Baños. En los bajos de Hostal El Saqueo. Mar y Tierra Grill. A domicilio. Cero nueve. Setenta y nueve. Quince. Sesenta y dos. Once. Por apertura. Compra un pollo y lleva un cuarto más o la soda. Gratis. En almuerzos y veriendas. Paga uno. Y el segundo a mitad de precio. En el centro de rehabilitación física del tecnólogo médico Jaime Pintado. Le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolon calcáneo, nervio siático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla. Consultas en la avenida Diez de Agosto y Pichincha. En la esquina del edificio amarillo. Contactos al WhatsApp. Cero nueve nueve. Quintos seis. Sesenta y nueve. Setenta y seis. Encuéntrenos en Facebook como centro de rehabilitación física del tecnólogo médico Jaime Pintado. Nos cuidamos juntos. Evitemos accidentes y sanciones. Esta es la ubicación de cuatro de los siete fotosensores. Avenida de las Américas, sector bomba del sindicato de choferes en los dos sentidos. Avenida Ordoñez Lazo, sector hotel oro verde en los dos sentidos. Avenida Ricardo Durán, vía baños en los dos sentidos. Y Avenida González Suárez, sector río sol. Te recordamos que el fotosensor se encuentra metros más adelante del panel digital que marca tu velocidad. Respeta los límites y evita sanciones. MOFP y Alcaldía de Cuenca. Autorización número dos mil doscientos ochenta y seis. CNE, elecciones generales dos mil veintiuno. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella. Comodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a doce meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde mil novecientos setenta y dos. Para disfrutar con los amigos, la familia, las compras, los sabores, los colores, diversión. Los grandes y los chicos, los abuelos y los niños, de nuevas sensaciones, juntos van a disfrutar. Ven a comprar en Monay Shopping, Monay. A compartir en Monay Shopping, Monay. A divertirte en Monay Shopping, Monay. Monay Shopping para disfrutar. Hermanos, hay cosas que no disfrutamos en la vida, simplemente porque no las podemos ver bien. Hay sonidos que no apreciamos, solo porque no los podemos escuchar bien. Les invito a cambiar eso. Qué lindas palabras, maestro, y cómo podemos hacerlas. Fácil, aprovechan los sábados de Fábrica MP3. Increíbles precios y los mejores productos en audio y video. Smart TVs, barras de audio, car audio y más. Sábados de Fábrica MP3. Precios especialísimos, la mejor calidad y muchas sorpresas. Fábrica MP3, Avenida de los Cerezos y Camino Arracar, junto al Colegio Santana. Atención, de nueve a diecisiete horas. MP3, los número uno en audio y video. Porque todos necesitamos a ese alguien especial. Alguien que nos escuche, que nos aprecie, que valore nuestro esfuerzo. Cooperativa de ahorro y crédito Santa Isabel, con cuarenta y dos años de experiencia. ¡Cuarenta y dos años! Bastante mayor a mí. Y mucho más sabia. Ahora, con nuestra agencia El Batán, en Cuenca, Renillo, Crespo y Brasil. Diagonal al Batallo. Dar una mano solidaria es muy bueno, pero dar cien es fantástico. Por ello, en la mega tienda del sur, pensando en tu economía, tenemos por el mes de mamá y papá, cien órdenes de compra de cien dólares cada una, que pueden ser tuyas por cada veinte dólares en compras. Ven, ahorra y gana. En la mega tienda del sur. Primer sorteo, nueve de mayo. Con Visa y Mastercard Banco del Austro, recibes doble boleto. Estamos en la Avenida de las Américas y Don Bosco. Y en el Centro Comercial Plaza Azul en Chayuabamba. Pasamos momentos duros. Mi negocio no tenía capital para seguir funcionando. Pensé en cerrar y darme por vencida. Pero Coperco creó un crédito pensando en nosotros y con su apoyo, ahora hay esperanza. Bajamos aún más las tasas. Solicita ya a Micredi Esperanza Coperco con una tasa preferencial del doce punto ocho por ciento y aprobado en tan solo veinticuatro horas. Somos Coperco, cincuenta y seis años contigo siempre. Plinta Espacio Publicitario. Ocho de la mañana con nueve minutos. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Muchísimas gracias por quedarse en la voz de la ciudad. Licenciada González, tenemos un comentario que dice, no sean tan vacas. Eso sucede porque Río Bamba tiene otro uso horario. Pero eso no es verdad. No tiene ningún uso, tiene el mismo uso horario. Río Bamba. Abogado. Muchísimas gracias a Paolita de la Dirección de Mercados ayer respecto de la denuncia que nos hicieran desde el mercado El Arenal de la parte de atrás de la calle que se llama Arisa Gavega, ¿no? Carlos Arisa Gavega. Carlos Arisa Gavega, pues nos dice que queremos informarle sobre el mercado El Arenal, dice recordando que la decisión del llamado de un sector del mercado El Arenal se dio como parte de los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia en consenso, dice con los comerciantes, se retiró ya el mallado, siendo uno de los resultados mejorar el servicio para las damas de casa y la ciudadanía en general que visita el sector, el cual será inspeccionado constantemente. Allí nos envió también un video. Gracias, Paulita. Ya se ve retirada las mallas. Se ve, como dice, pues se da ya el espacio para que las damas de casa puedan parquear sus vehículos y hacer cómodamente sus compras. Ahí podemos observar el video, abogado. Lo que queremos aquí es seguridad, lo que queremos aquí es que la gente tenga comodidad. En el Arenal, en el mercado del Arenal, tienes absolutamente todo. Y si te vas los miércoles, tienes ropa de calidad. En la ropa usada, en la ropa normal, tienes ropa niñada, ropa nueva, todo lo que quieras conseguir. El Arenal es muy bacán, es enorme. Puedes encontrar todo lo que quieras. Continuamos nosotros, continuamos nosotros con más información. Antes de pasar de Riobamba, Iván nos mandó una alcoholización, ¿no? Por favor, abogado. Dice, en Riobamba es por la caída de ceniza del volcán Sangay, que está pues oscureciendo el cielo, dice, eso da a conocer, pues la trayectoria del viento prevista en la zona del volcán Sangay durante las próximas horas del jueves 11 de marzo del año en curso. Solicitamos a la población tomar medidas de autoprotección, esto en Riobamba. Súmele al mal temporal la bravura del volcán Sangay. Caprichos de la naturaleza, caprichos de la Pachamama, usted manda la naturaleza, usted es la que rige el transcurso de nuestras vidas. A propósito, quiero enviar un saludo a Marquiño, a Marquiño que siempre me escribe al Facebook y dice, ese men, ese men no sabe nada de los seguros, eso depende mucho de los estados, creo que es un punto también muy favorable que está dando Marquiño. Y la licencia tiene 25 puntos de escarcha, no te quiero presumir, quédate loco, el perro de mi hija me costó 2.500 dólares. Y este sí come, este sí, este sí, o se orina, este hace absolutamente todo. Licenciada González, ¿sabe cómo descubrieron que era un perro de plástico en Quito? ¿Cómo? La gente que denunció, los animalistas, bótale un trozo de mortadela, le botaron y no comió. Yo diría, ¿no? O sea, ni siquiera olió, pues seguramente no es un perro de verdad. No contentos con eso, es que es un perro entrenado. Tuvieron que ir a tocarle la cara. Eso sucedió en la ciudad de Quito, sí, se hacen la denuncia. Bótale a ver un trozo de jodó. Se pasan estos quiteños. No come nada, mami, no come nada. Es entrenado. No, mentira, mentira, vamos con más información, pagámonos serios. Licenciada González, ¿qué tenemos? Así es, les contamos que ciudadanos denuncian bromas pesadas por un joven que se hace llamar el hombre más guapo de Cuenca. Abogado, el abogado, no. No, no es el hombre más guapo de Cuenca, abogado, ¿no? No, él fingió sufrir un ataque en el transporte público. También lo han visto pasear solo en ropa interior en el parque Calderón. Aquí tenemos el video. El hombre más guapo de Cuenca. Ahí lo tenemos en el bus. Esas son las bromas pesadas que la gente está cansada, ¿verdad? Sí, está fingiendo tener un ataque. Están dándose a chiripiolcas en el suelo. Pero no es una actuación muy buena, ¿no? Muy increíble, la verdad. Mal actor, mal actor. Mal actor. Esas chiripiolcas raras que dan. Pero la gente se preocupa, licenciada González. Obviamente. La gente se preocupa. La gente piensa que es de verdad. Por el contexto en el que vivimos, porque tenemos una pandemia, porque hemos visto muchas veces en la tele, en las redes sociales, que la gente se paraliza y le dan unas chiripiolcas parecidas. Ahí estaba el hombre más guapo de Cuenca. El hombre más guapo de Cuenca. No se encuentra en la Suprema Estación. Les comenta. No se encuentra. Licenciada González, tenemos recomendaciones importantes. Así es, Juan Andrés. Creo que estamos, el pueblo habla, abogado, y mientras tanto preparamos la entrevista. ¿Qué dice? Hace un llamado, me parece este llamado, pues, que tiene mucha cordura. Dice, en las paradas del tranvía no hay dónde guarecerse. Y tienen razón, ¿no? Ahora, en este temporal lluvioso, pues, mucha gente que está utilizando el tranvía, pero no tienen dónde, pues, protegerse de las aguas. No tienen dónde cubrirse, deberían hacer estaciones. Así es, la lluvia está, pues, en estos días a la agua. Hay momentos que llueve torrencialmente y quienes esperan el tranvía no tienen en dónde guarecerse de las aguas. Bueno, abogado. Eso nos dice acá nuestro amigo Salud. Saludos a los amigos allá en el Gym Acción. En el Acción Fitness. Sí. En el Acción. Señor alcalde. Señor alcalde Pedro Cabrera. Ponga techos para que... A propósito, esto Juan Andrés lo dice con... Por una señora que lo dijo, no, acá dice, oye, el otro día nos decían, oye, Muspa, es Pedro Palacios, no Cabrera. Señor alcalde Pedro Cabrera. Eso lo decimos porque una señora lo llamó así y se lo pegó a Juan Andrés. Sabemos quién es. Es Pedro Palacios. Lo sabemos, lo sabemos para darle un poco al goce. Ingeniero, muy buenos días, qué gusto tenerlo aquí, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación, muchísimas gracias por responder a nuestra invitación. Ingeniero, ingeniero, le saludo con la siguiente pregunta. ¿Hay examen para ingresar a la universidad o no hay examen para ingresar a la universidad? Muy buenos días. Juan Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días a usted. Estimada Doménica, estimado doctor, estimado Augusto, un excelente mañana para todos ustedes y para quienes nos escuchan y también nos ven. Hay que hacer dos aclaraciones al respecto de este proceso, ¿sí? Hasta hace un año, más o menos, en el mes de abril del año 2020, el examen ser bachiller fue eliminado por cuestiones de la pandemia, ¿no? Y obviamente se empezó a tomar solamente un examen que es el EAS, ¿correcto? Ahora, yo sé que hay cierta confusión con respecto a las últimas noticias que circularon desde el día martes, que se elimina el examen ser bachiller. Ese examen se elimina de manera oficial como requisito para graduarse del colegio, ¿correcto? Entendido. Hasta hace un año, estaba dentro de la ley que regula las instituciones educativas a nivel nacional, que ese era un requisito para quienes deseaban, bueno, para quienes tenían que graduarse del colegio. Y ese mismo examen, pues, servía para obtener un puntaje para ingresar a la universidad. Como referencia. Exactamente. Ahora, ese examen fue eliminado de manera oficial, a pesar de que ya hasta hace un año ya no se toma el ser bachiller. Es decir, que ya no es un requisito para graduarse del colegio. ¿Estamos? Entonces, simplemente ese examen se elimina como requisito para graduarse, pero se mantiene un filtro para ingreso a la universidad, que es el examen de acceso a la educación superior, el EAS. Ese examen no ha sido modificado. Es muy parecido al de los años interiores. Prácticamente es el mismo. Sí, es el mismo, simplemente lo que cambia es el nombre. ¿Por qué? Porque ya no sirve para graduarse, sino únicamente sirve para ingresar a la universidad. No se ha eliminado el filtro, sigue existiendo el examen de ingreso a la universidad, únicamente lo que cambia es el nombre. El EAS no sirve para graduarse, ¿correcto? Únicamente sirve para obtener un cupo a cualquier universidad pública a nivel nacional. Pero el filtro se mantiene entonces. Entonces, yo sí les quisiera decir a los papás, a los mamás que nos están escuchando, y sobre todo a los estudiantes, que el examen para ingreso a la universidad no se ha eliminado, se mantiene. Es el EAS, que todavía se rige con total normalidad. Incluso este 24 de marzo se aplica en el régimen Costa para quienes, pues, deseen dar este examen ahora en este mes. Entonces, en resumidas de ingeniero, usted si quiere graduarse del colegio, ya no necesita dar el examen de ser bachiller, tiene que ver con las notas. Y si quiere ingresar a la universidad, es otro, ¿cuentos tiene que rendir un examen para poder ingresar a la educación superior en el Ecuador? Claro, ahora quizás en los colegios se les esté empezando a tomar una especie de monografías, tecinas, o algún tipo de examen o trabajo de graduación para poder, obviamente, obtener su título de bachiller, ¿no? Y el estudiante que ya se gradua del colegio, pues, si quiere entrar a la universidad, ahora es optativo, ya no es obligatorio, pues, tiene que registrarse para dar relea a eso. Como le comento, Juan Reyes, es un examen único y específicamente para ingresar a la universidad, no es obligatorio, ¿correcto? El ser bachiller sí era obligatorio, ¿por qué? Porque de manera, pues, concreta, taxativa, el estudiante tenía que rendir ese examen para graduarse, y ese mismo examen, pues, le daba un puntaje para la universidad, pero ese examen ya no existe. Ese ya no existe, sin embargo, sí debe prepararse para ingresar a la universidad. Claro que sí, se mantiene intacto. Exactamente, Juan Reyes, se mantiene intacto el tema del ingreso a la universidad, con este EAS, que se tomó desde el año anterior, toma como referencia lo que el estudiante recibió, o, bueno, debía haber recibido desde primero, segundo y tercero de bachillerato, vas al tronco común, y, pues, se está evaluando este examen. Como le comentaba yo en ocasiones anteriores, es un examen que si el estudiante no se prepara, no se familiariza con los ejercicios, de alguna forma no practica, va a ser muy difícil que el estudiante pueda lograr un puntaje, y eso le permite ingresar a la universidad. Por eso es importantísimo que el estudiante, pues, se prepare, se informe, no piense que el acceso a la universidad ahora es de forma libre. Sigue siendo libre, pero obviamente con un filtro que es el EAS. Perfecto, ingeniero, yo creo que eso teníamos que aclarar porque el día de ayer estábamos de una confusión brutal. Ahora, la pregunta es, usted que trabaja en el preuniversitario Pascal, usted que es el duro del preuniversitario Pascal, ¿cuáles son las falencias más comunes dentro de los estudiantes para este examen? Bueno, hay que ser bastante honestos, Juan Andrés, el gran obstáculo que los estudiantes tienen. Matemáticas de ley. Bueno, en general es el tema de la educación virtual, usted sabe que no, la educación virtual puede ser un complemento a las clases presenciales. Entonces, en el tema de matemáticas, física, química, lo virtual sí se convierte en un obstáculo, ¿no? Porque siempre es importante en estas materias que son un poco, bueno, son más prácticas, si requiere que el estudiante tenga una interrelación directa de manera presencial con el docente. Entonces, eso nos está preocupando a nosotros, es por eso que nosotros a partir de este mes empezamos ya con las clases presenciales, obviamente garantizando el distanciamiento social, cumpliendo pues algunos requisitos de bioseguridad que son necesarios, pero es importante que el estudiante tenga este tipo de materias de manera presencial. Como le comento, lo virtual se podría trabajar de alguna forma, pero en términos generales de química, física y matemáticas, se convierte en un obstáculo el tema virtual. Nosotros estamos dando clases de manera virtual en temas sociales y lenguaje. Juan Reyes, esos temas son bastante teóricos, entonces no requiere la presencia del estudiante de manera física en hora de clases, ¿no? Con lo virtual es suficiente, pero ya nosotros empezamos con el tema presencial en matemáticas, física, y les soy muy honesto, a mí lo que me preocupa más es el tema de química, porque tiene una carga de preguntas mucho más amplia que el resto de materias. Entonces, ahorita nosotros estamos en ese proceso, es importante que la gente conozca, que la gente pues investigue, averigüe, y nosotros obviamente estamos pues con las puertas abiertas para recibirles a todos los, las personas que desean pues prepararse para este examen, que sí se va a dar. Ingeniero, ¿dónde lo podemos contactar? ¿Cuál es la dirección del preuniversitario Pascal? Una cosita que se me estaba yendo, Juan Andrés, nosotros además del trabajo técnico, es decir, que el estudiante pueda resolver y desarrollar todo tipo de preguntas dentro del examen, nosotros también nos preocupamos pues por la cuestión mental, por la cuestión emocional, que es bastante importante en este momento, ¿no? Nosotros complementamos nuestras clases con la psicóloga educativa, por el tema de orientación vocacional, aplicación de test, para que el estudiante sepa y se enfoque más o menos de manera pues técnica, por qué carrera debe prepararse, y también trabajamos bastante con el psicólogo clínico, en la parte emocional, en la parte mental. Además, nosotros también trabajamos con los papás. Es importante que los papás también sepan el proceso en el que el estudiante pues está inmiscuido, ¿no? Entonces, se trabaja tanto con los papás y con los estudiantes, ¿sí? Nosotros estamos ubicados de la Presidente Córdoba y Padre Aguirre, en el edificio de la Plazoleta, en el sector de la Plazoleta de San Francisco. Nos pueden llamar al 0984-186558 para mayor información. Estamos totalmente abiertos, estamos por empezar las clases presenciales, como le comentó Juan Andrés. Nosotros ofrecemos un trabajo bastante honesto, bastante sensato, con referencia a lo que el estudiante necesita, y pues los resultados están ahí desde hace dos años, más o menos, que nosotros estamos ya ayudando a los estudiantes. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias por venir en esta mañana lluviosa, preuniversitario Pascal, entonces, para que ingreses a la universidad. La preparación y el soporte psicológico que tú necesitas, porque hay gente, ingeniero, que en verdad se siente en el pupitre y con tanto culillo se orina. Es normal en este tipo de procesos, Juan Andrés, que a veces los nervios, a veces el estudiante se aturde, se confunde, y es bastante normal a todos. Creo que a todos nos ha pasado, cuando atravesamos algún tipo de este proceso, pues siempre nos ponemos nerviosos, y a veces los nervios provocan que nosotros cometamos errores. Entonces, obviamente el estudiante siempre va a estar nervioso. Pero pues lo que nosotros hacemos es que el estudiante esté confiado, esté tranquilo, pues si dé un examen, y que los resultados sean lo que ellos desean, que es ingresar a la universidad. Una última cosita, Juan Andrés, hay que recordarles a todos los chicos que ya se graduaron, que pueden volver a rendir el examen EAS ahora el 24 de marzo. Entonces, obviamente este examen es ciclocosta, pero los que ya se graduaron en procesos anteriores pueden tranquilamente rendir este examen. Ya está habilitado el proceso de admisión, el proceso de habilitación de notas, entonces para que estén pendientes los estudiantes que este 24 de marzo se da el, digamos, el primer examen de este primer semestre del año para ingresar a la universidad. Muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias por despejar nuestras dudas. Aquí estuvo el duro del preuniversitario Pascal, el ingeniero Pedro Salamea. Pilas, que si se necesita examen para ingresar todavía a la universidad, creo que esa era la mayor confusión. Muchas gracias, Juan Andrés, un gusto y a los dos de siempre. Muchísimas gracias, Inge, qué gusto tenerlo aquí. Continuamos nosotros, creo que vamos cerrando el informativo, pero antes, pero antes, licenciada, pero antes, abogado. Nos envían un mensaje y una imagen, también no sé si la podemos pasar, Gus, dice, buenos días, por favor, este momento acaba de caerse, un árbol que tapó toda la, interrumpió la calle en el cantón, dice la calle Cantón Paute, así se llama, la calle se llama Cantón Paute, pues se puede ver en la imagen como el árbol interrumpió completamente la avenida. Vamos, ya tenemos la imagen, la vamos a descargar, mientras tanto, como quien baja esa imagen, que es importantísima, les quiero hacer una recomendación, sí, les quiero hacer una recomendación, ahí está abogado, ahí está en la calle Cantón, eso es antes de llegar a las Américas, sí, la calle Cantón Paute, es entre la Loja y las Américas, ahí podemos observar, por favor, entonces en la calle Cantón Paute y las Américas de MOV, bomberos, ahí está el trabajo, la EMAC, que son descargados de talar ese árbol para habilitar la vía. Y también nos manda Marcelito, dice, por favor, la vía Monay-Baguanchi, echa un lago, ya casi no pueden pasar los vehículos, lo dice Marcelito, que nos envía, pues, estas fotografías, para respaldar lo dicho. Pilas, abogadillo, aquí en la vía Monay-Baguanchi, complicado, complicado, aquí hay un lago, enorme. Así es, allí lo podemos ver, realmente. No es Venecia, abogado. No, vía Monay-Baguanchi, un lago enorme, permítame enviar un saludo muy cordial, Anita Lucía Picón, hoy está de cumpleaños, feliz cumpleaños, que los cumpla muchísimos más, que se pase un día maravilloso. Anita, que pueda soplar la vela sin problemas. Así es, Anita Lucía Picón, que sople la vela, que sople la vela, feliz cumpleaños. Antes de retirarnos, tengo una recomendación importante para los jóvenes, sí, tengo una recomendación importante. La Casa de la Juventud ofrece a los jóvenes de 14 a 29 años, talleres y cursos de todo tipo, si te gusta el hip hop, si te gusta la danza folclórica, la batucada, taller de radio, expresión corporal, esta semana tendrán dos grandes actividades, en modalidades presenciales, una de ellas es el inicio de la ruta Trekking Cuenca 2021, que básicamente consiste en conquistar las montañas del sector durante todo el año, si te gusta el trekking. Así que pilas, la Casa de la Juventud. La actividad estará dirigida por andinistas y tutores especializados. La primera cita es este sábado 13 de marzo, no faltes, del 2021. Otra actividad se llama, que es de vital importancia para la comunidad, y se llama Yo me gusto full. Esa es una charla que busca identificar y combatir los trastornos alimenticios de los jóvenes cuencanos. Es decir, si dices, estoy muy gozo, no, no voy a salir, feísimo, se espiría que me ha salido, no pasa nada, brother. En verdad lo que importa es lo que hay adentro del envase. Eso es lo que en verdad importa. Le mando un saludo a Juanito, a Juanito Orellana. Le mando un abrazo, brother, en esta, en esta mañana lluviosa. Ya sabes, Juanito, si quieres ver gotas, sómese a la ventana. Las gototas. Nos retiramos, nos vamos, íbamos a ir con una canción con esa lluvia, pero no vamos con Jump, de Van Halen, aquí está de Van Halen, Alex Van Halen, David Lee Rod, un clásico de los ochenta, Jump, Van Halen, aquí estuvo el tercero, de la dinastía, así que os. ¡Gracias!